¿Qué tal? Soy el maestro Juan Ravindrana Cisneros García, rector del Centro Universitario de Estudios Jurídicos, profesor de la Facultad de Derecho, al igual que mi querido amigo el doctor Carlos Bertusco Reina, quien es profesor también de aquí del Centro Universitario. Carlos, muchas gracias por esta oportunidad y quiero aprovechar de tu presencia para preguntarte en relación a las reformas que ha habido en el mes de junio, junio-julio, en relación al tema de la justicia administrativa. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Muchas gracias por la invitación, señor rector, y un privilegio para mí estar aquí en mi escuela, también en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Efectivamente, como bien lo menciona, el pasado 13 de junio se publicaron en el Diario Oficial de la Federación diversas reformas a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ordenamiento que, como sabemos, regula los juicios que se promueven ante el Tribunal Federal de Justicia, hoy administrativa denominación que también fue modificada en razón de la entrada en vigor de la ley reglamentaria del Sistema Nacional Anticorrupción. Me parece que el signo distintivo de esta reforma es, en general, una reducción de los plazos para acceder a la justicia administrativa ante el Tribunal. Por ejemplo, hoy ya no tenemos 45 días, sino 30 para presentar la demanda, y 30 tiene la autoridad también para contestar. El plazo para ampliar la que antes era de 20 días, hoy se reduce a 10, y el plazo para presentar alegatos de 10 a 5 días. La otra cuestión interesante es la inclusión del boletín jurisdiccional como una parte muy importante en el desarrollo de las notificaciones procesales dentro del juicio. Hoy en las partes tenemos la obligación de señalar un correo electrónico ante el Tribunal en el que la sala de conocimiento nos estará enviando alertas y después las notificaciones de todas las actuaciones que vaya generando como parte del procedimiento. ¿Por qué es importante esto? Porque la reforma pretende reducir los plazos de conocimiento de la actuación del Tribunal. Una de las cuestiones que teníamos los litigantes de esta materia es que las notificaciones tardaban mucho en llegar a manos de las partes. Bueno, la inclusión del boletín jurisdiccional busca que la comunicación sea más expedita y desde luego más eficiente. El otro punto muy interesante a destacar son las reformas relativas a las medidas cautelares y en particular a la suspensión respecto de la ejecución de los actos administrativos que se impugnan. Hoy el Tribunal tiene un tratamiento respecto de la suspensión muy similar al que se otorga a las partes en el Poder Judicial Federal. ¿Qué quiero decir con esto? Que recibida la solicitud de suspensión, el Tribunal tiene que acordarla en las siguientes 24 horas, solicitar un informe a la autoridad administrativa que debe rendir en las siguientes 48 y acordar en breve término sobre la suspensión. Desde luego la suspensión sigue ligada a la garantía del interés fiscal. Lo interesante es este nuevo tratamiento mucho más expedito que se da a los incidentes de suspensión que antes no se da. ¿Y Carlos, qué pasa con el juicio sumario? Porque antes eran 15 días, el sumario 45, el ordinario. ¿Qué pasa con estos juicios? Bueno, los juicios se siguen instruyendo en la misma forma, con los mismos términos, salvo que el término para presentar la demanda en juicio ordinario, en juicio sumario, será de 30 días. Ya no existe esta dualidad de términos de 45 y 15 que provocaba cierta inequidad procesal para quienes no tenían claro cuál era el término para presentarla. Hoy el término se iguala en 30 días y una vez que la demanda se admite, se trata como juicio ordinario o como juicio sumario. Me parece que la modificación que hace el legislador es acertada porque deja a un lado aquellas dudas sobre la equidad procesal. Pues mi estimado doctor, te agradezco mucho por tu participación y bueno, esperemos que este, yo lo sé que es un material muy valioso, sobre todo para los estudiantes de Derecho. Te agradezco mucho por tu exposición y por tu brillante trayectoria. Al contrario, señor rector, un privilegio para mí. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!